Hago peso, alma con palma, barre de cadera y lo elevo. Ahora lo que quiero es, mano derecha, izquierda aparece en la cabeza, derecha aparece en Gustavo. Voy a cambiar la cadera y voy a pasar. Bien, vamos a ver ahora una manera de pasar la guardia, ya sea una embolcada o una pide. Primero que todo, lo más importante yo quiero que la parte dura de mi mano quede abajo de las pastillas flotantes de él. Y mi codo por dentro, yo lo que quiero es poner que me escuete. La parte dura es presionar hacia adentro, al mismo tiempo que bajo. La idea es que esa presión hacia adentro y hacia afuera, que el rectado de perna va a terminar separando las piernas. Postura hacia arriba, me empujo, bajo. La idea mía es, enseguida, que él abre la guardia, meto los brazos hacia adentro como si fuera a nadar. Meto, bajo un poquitito y hacia atrás de la rodilla y cierro. Palma con palma o agarre de cadera. Acá, voy un poquitito hacia arriba y le voy a hacer un semicírculo. La idea es que sus caderas queden en el aire, así pierde movilidad. Y lo que hace es lo siguiente. Mano izquierda va hacia la cabeza, mano derecha va hacia el piso. Voy a dar unos brazos y voy a caer. Yo lo que quiero es que la rodilla, en este caso cercana, quede atrás de la cadera de él para que él no venga hacia abajo. Bien. Entonces, manos abajo de las costillas, codos por dentro. Así que yo paso un pequeño espacio. Rompo. Uno, dos. Voy hacia el medio. Aquí hago un semicírculo hacia atrás. Cadera viene el aire. Mano en la cabeza. Mano en el brazo. Colapso. Si yo dejo la rodilla por un espacio como se puede notar, él va a venir hacia mí. La dejo bien pegada hacia la rodilla. Si él quiere venir hacia mí, tengo como liberado en la cadera. Y aquí paso y estabilizo posiciones. Ahora vamos a ver el mismo pase de guardia y vamos a conectar con un pase hacia la motura. Nuevamente. La entrada siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser el resultado. Entonces, nuevamente. Postura. Rompo. Escribo un brazo. Escribo el otro. Agarro. Semicírculo. Primero. Hago la misma base. Agarro la muñeca de él. Paso. Rodilla atrás de la cadera. Y empujo la cadera de él. Lo más seguro es que si yo hago presión hacia la cadera de él, él va a querer devolver esa presión. Entonces, lo que hacen es que en el momento que él me devora la presión, paso por encima y hago la motura. Si es MMA, me puedo golpear. Si es Jiu-Jitsu, te da que la nota libre de 4 a 5 puntos por la posición. Bien. Entonces, la mostramos de otro lado. Romino. Empujo mi posición. Siempre en buena, buena postura. Rompo. Esgrimo. Agarro. Rompo la base. Agarro la muñeca para tener un voto de apoyo. Mano en el piso. Paso. Rodilla por detrás. Y empujo la pierna. Si él no me devuelve la fuerza, colapso mi codo hacia la cabeza de él y paso. Si él me devuelve la fuerza, yo dejo que le devuelva. Y en último momento, paso. Queda la montura hasta el piso. Acaba de mencionar, si queda la garra de la muñeca, paso por debajo. Y finalizó el americano. Espero que el video te haya gustado. Igualmente, te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento el video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video.